Rayona no quiere que esté aquí adentro Uh, el calor que te manejo Mamita Ahí estamos Olis, olis a todos ¿Cómo están? Disculpen el peinado Por favor, no suban fotos Hola Eh, bueno Panamá te ama, la verdad Es que estoy enamorada De Panamá De una manera impresionante En serio, vean por favor La vista que tengo Es muy hermoso Vean esto, por favor Bueno, ahí tenemos la pileta, la alberca Esa bandera hermosísima Preciosísima, vean Me encanta esa bandera Bueno, miren, ven que lindo Mamá, saluda Hola Di hola ¿Qué te parece la vista? Hermosa Miren el tráfico Hola, auto amarillo Hola, auto Para mí que aquí les gusta Ah, no, son los taxis Iba a decir Para mí que aquí les encanta el amarillo Pues aquí andamos, señoras y señores Aquí andamos Ah, ¿qué creen? Quiero contarles Miren, se los puse en un Instastore No sé cómo se dice Instastore Instastore Bueno, no sé El chiste El chiste es que, bueno Se los dije Una niña Cuando salimos Me dio una Mimi Enorme Enorme Mamá, ¿me das cosas, por favor? Sí ¿Vas a hacer alguna firma de tu libro en Colombia? No lo sé Por ahora no lo sé Ojalá que sí Me encantaría No vean mi grano Me salió un grano acá Bueno, ay, ya Bueno, miren Me dio una niña Esta Mimi Que estaba Estaba la nena así Llorando mal Pero no podía parar de llorar Era una manera muy fuerte Como cuando yo lloro Así Bueno, estaba llorando Y me dio este Pero yo la vi abrazadas A esta Mimi, ¿no? Y entonces la volteaba Y le dije Ay, qué linda Mimi Le digo, es tuya Y le digo, sí, obvio Me digo, luego es para mí Le digo, no, no es cierto Es tuya Y me dijo, no, es para vos ¿Qué? Porque le dicen vos Dijo vos Entonces me la dio Y vean qué linda que es Y luego Y luego Me dieron Esperen, te voy a enseñar Ay, sí, a ver Bueno, luego me dieron Este regalo Que es una almohada Esto de tenerse en la mano No está cool Bueno, me dieron esta almohada Que está aquí Y me dieron Me dieron, me dieron, me dieron Este corazón Miren, mi bien Este corazón que está aquí Que tiene Chocodotes Y luego me dieron Cartitas Cartitas Otra cartita Y miren Me dieron Este dibujo Está lindo, ¿no? Me gusta Eso Y bueno Me dieron también El unicornio Este unicornio Blanco Que los tengo aquí Agarrados Porque Hace cuenta que Los unicornios Van separados O sea, miren Allá Ay, mamá Se perdió el unicornio Espérense Ahí estamos Bueno Vienen separados Los unicornios Entonces Cuando Porque los traigo En el aeropuerto Y cargo con ellos Y todo Pero entonces Si los traigo en la mano Y tengo miedo De que se me pierda O se me llega a caer Y no me dé cuenta Y aparte no suena Son tan chiquitos Entonces Agarró Ale Alejandro Vieites Un listón Amarillo Y pues se los puso Y pues ya ¿Qué? Y pues ya Los puso ahí Y luego me dieron este A ver, mamá Tápate Ahí está Miren qué lindo que es Eso ya ¡Salud! ¡Sí! ¡Salud! Y ya Chicos Eso es todo Lista para mañana Estoy Ultra mega lista ¿Tú estás lista, mamá? Sí Mi mamá va a ser luna mañana ¿Vas a cantar cuál? Alas ¡Quiero recordar! Canta Mamá ¿Cuál vas a cantar mañana? Voy a cantarla de No me estoy grabando No me estoy grabando No me estoy grabando Estrada es la de Este Corre, corre, corre Pero no ¿Qué va a cantar? Corre dice Besos de ceniza Alma quebradiza Corazón que miente Todo de repente se hace trizas Besos de ceniza Alma quebradiza Ojos de inocente Corazón que miente Todo de repente se hace trizas La que gritaba La que gritaba Mira, mira, mira Ahí las niñas ya se dieron cuenta que estoy acá Y dijo ¡Sale! Sigue gritando la otra loca Oigan chicos Gracias por verme En serio Pero ya se hace trizas Es como la madera Y luego En serio Y luego